¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, un proyecto de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración que persigue la generación de concepto, de cultura de la salud oral. Repasamos permanentemente cada 15 días algún contenido relacionado con la salud oral porque siempre decimos que la salud en general empieza por nuestra boca. Este proyecto está a vuestra entera disposición. Podéis conectaros a la página web de cuidatusencillas.es, este link que estáis viendo, y ahí vais a tener una amplia oferta informativa relacionada con la salud de nuestras encías, de nuestros dientes, de nuestra boca en general. Pero también tenéis la opción de suscribiros automáticamente al newsletter. Es muy sencillo. Escaneando este código QR que estáis viendo, podéis daros de alta y recibiréis en vuestro correo electrónico puntual información todas las semanas, todos los meses relacionada con la salud de nuestra boca. Porque en general, como decía al principio, el propósito es generar esa cultura de la salud oral. Hoy vamos a hablar del tabaquismo, que sigue siendo un problema importante de salud pública, sobre todo en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Sanidad, de los Servicios Sociales e Igualdad, el 23,5% de la población española es fumadora en la actualidad, lo que equivale a casi 10 millones de personas. Aunque este número ha disminuido ligeramente en los últimos años. Pero el tabaquismo, lamentablemente, sigue siendo la principal causa evitable de enfermedad y de muerte en España. El tabaquismo es también una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente, que está a su vez relacionada con otras patologías. Y ahí es donde entra el mundo de la salud oral. Hoy vamos a hablar ampliamente sobre esta cuestión con dos invitados especiales que ahora enseguida les voy a presentar. Para combatir el tabaquismo, en este día que estamos celebrando de la prevención en contra del tabaquismo, este 31 de mayo, se han implementado desde hace mucho tiempo medidas de todo tipo. Prohibiciones para fumar en lugares públicos, obligatoriedad de incluir advertencias sanitarias, esas cajetillas con esas imágenes tan desagradables, aumento de impuestos sobre el tabaco y se han promocionado también muchos programas de ayuda para dejar de fumar. Pero, a pesar de estas medidas, todavía queda mucho por hacer y de ello hablaremos en el día de hoy con nuestros invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa, vemos un pequeño anuncio y enseguida empezamos la conversación. ¡Gracias! 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 Pues para hablar de este tema, para hablar de tabaquismo, nos acompañan dos prestigiosas firmas. En primer lugar, me van a permitir que presente al doctor Francisco Lozano, el ex médico estomatólogo, implicado desde hace más de 30 años en actividades en favor de la profesión y de la salud pública y en contra del tabaquismo. Bueno, don Francisco, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Y bienvenido. Y también está con nosotros la doctora Regina Izquierdo, ella es odontóloga, periodoncista, la hemos visto muchas veces por este espacio de Cuida a tus encías, actualmente también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, profesora asociada del Departamento de Periodoncia de la Facultad de Valencia. Regina, también un placer volverte a tener en Cuida a tus encías en directo. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Vamos a hablar hoy del tabaco, del tabaquismo y de su relación con la salud oral. Ya que estás en pantalla, Regina, quiso contigo. ¿Cómo afecta el tabaco a la salud bucal? Bueno, pues cuando hablamos del efecto del tabaco en la salud bucal, pues tendríamos que hablar en primer lugar, aunque mucho menos frecuente, pero muy grave, pues la relación que tiene el tabaco con el cáncer oral. De hecho, entre el 80 y el 90% de los casos de cáncer oral está relacionado con el tabaco. Y en segundo lugar, por lo frecuente que es, tenemos que hablar de la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad muy prevalente y es una enfermedad que si no se trata, pues acaba con la pérdida de los dientes y una merma importante en la calidad de vida. Y es verdad, sabemos también que el tabaco tiene que ver mucho en la aparición y el desarrollo de la periodontitis. Aumenta el riesgo o la posibilidad de aparición de la enfermedad y hace que la enfermedad evolucione más rápido y peor. Aparte de eso, pues bueno, males menores, pues el tabaco también influye en la salivación y los problemas de la falta de saliva que derivan de esto. Bueno, muchas cosas. Francisco, solamente escuchando a Regina, lo que me atrevo a decir es que estamos hablando de posiblemente el enemigo número uno, ¿no? En este caso de la salud oral o uno de los grandes enemigos de la salud oral. Bueno, sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Regina. Y me ha gustado lo que has dicho al principio, ¿no? De que la enfermedad empieza muchas veces por la boca, ¿no? En el tabaco, el tabaco es paradigmático. Es el caso clarísimo en el que el tabaco entra por la boca y el primer lugar donde se notan los efectos que produces en la boca. En la boca nos encontramos muchísimas problemas por culpa del tabaco que luego aparecen en otras partes del cuerpo. Los dentistas somos los primeros que lo vemos y vemos la boca. Muchas veces ya cuando entra a nuestra consulta un paciente, pues no hace falta ni preguntarle si fuma. Sabemos ya que fuma. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando llega un paciente que sabemos que es fumador decirle, usted fuma, ¿verdad? Entonces, el paciente se queda como diciendo, vaya, ¿y por qué lo sabe? Entonces, de alguna manera, ese es el mejor consejo breve que se puede dar. O sea, cuando ya el paciente va dándose cuenta de que ya se ve que fuma y cuando es una mujer le dices, ¿y por qué? Pues porque tiene usted muchas arrugas en la cara, por una serie de cosas. Eso es importante, ¿no? La boca es el primer sitio donde efectivamente el tabaco causa estragos y estragos, como ha dicho Regina, a veces muy, muy serios. El cáncer oral está vinculado en casi todos los casos. En medicina nunca se puede pontificar de esta manera, pero yo creo que en un 70 o 90% de los casos está vinculado con el tabaco y probablemente con la bomba que nos encontramos siempre, que es la combinación de tabaco y alcohol. Ese es el problema terrible con el que nos enfrentamos. Yo creo que de los pacientes de cáncer oral que he visto en mi trayectoria profesional ya de muchos años, todos los cánceres orales que hemos visto, que hemos diagnosticado unos cuantos, todos fumaban. Regina, nos estamos centrando ahora mismo en este apartado, en el tema del cáncer oral. Me gustaría conocer también tu opinión al respecto, ¿no? Y sobre todo ese papel que estáis jugando los profesionales de la salud oral. Pues el problema del cáncer oral es que tiene mal pronóstico y creo que hay una supervivencia, un 50% a los 5 años y esto es porque se suele diagnosticar tarde. Normalmente está localizado en zonas poco visibles, en la base de la lengua, en el lateral de la lengua, en la parte más posterior o en las encías, pero como son lesiones que no producen ningún tipo de molestia, sobre todo cuando están en fase inicial, pues eso, se diagnostican tarde y esto empeora de manera significativa el pronóstico. Pero bueno, también tendríamos que hablar de las lesiones precancerosas, de la leucoplasia, que son esas manchas blancas que pueden aparecer en cualquier parte de la boca, que también tienen un alto riesgo de malignización en aquellos pacientes que fuman. Francisco, porque es muy importante en el sentido de lo que está contando Regina, la prevención, es decir, adelantarse a estadios muy desarrollados de un cáncer oral y ahí a lo mejor tenemos mucho que decir, ¿no? Ese es lo que ha dicho Regina muy bien. El gran problema que tenemos en España es que fallecen la mitad de los pacientes que tienen cáncer oral, pero fallecen porque se diagnostican en estadios tardíos, en estadios avanzados y porque, además, es una lástima, o sea, se verían. O sea, el dentista está capacitado para verlos y el problema es que los pacientes no acuden regularmente a las consultas. Entonces, el gran problema es, más que la malignidad que la tiene también, el diagnóstico tardío. Efectivamente, es fundamental hacer campañas de prevención y diagnóstico precoz de cáncer oral, como se hicieron en su día y yo creo que debe insistirse con el Ministerio de Sanidad en este tipo de acciones, coordinado con la organización colegial, con todos los dentistas, porque se puede conseguir una reducción de la mortalidad de cáncer oral muy grande si establecemos unas pautas de diagnóstico precoz y de prevención. La prevención es muy importante también. Regina, en ese sentido, te pregunto, en calidad de vocal de la Junta de la Sociedad Española de Periodoncia, ahí estáis trabajando también mucho en ese sentido, ¿no? En el de decir, oye, estamos aquí, podemos ayudar, vamos a prevenir. Pues sí, llevamos ya mucho tiempo trabajando en el tema de intentar convertir a la clínica dental en un centro de promoción de la salud, no solo la salud vocal, sino también la salud general, ¿no? Por la vinculación que sabemos que tiene la periodontitis con otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, pues dentro de todo este abanico preventivo, pues por supuesto lo del cáncer oral, enfermedades de las encías, caries, etcétera, todo forma parte del mismo objetivo que tenemos que cumplir en nuestras consultas cada día como parte normal de nuestras rutinas. Y con el control de factores de riesgo, pues el tabaco es lo más importante que podemos hacer, además de enseñar al paciente a tener una buena higiene oral. Me vais a permitir en este punto que vayamos parte por parte de la boca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Intentando introducirnos en cada una de las áreas de la boca y en la implicación que puede tener el tabaco. Empiezo, Francisco, preguntándote por las encías. ¿Cuál es el impacto directo del tabaco en las encías? Bueno, yo creo que voy a explicarlo mejor, Regina, que se dedica a las encías en su día profesional, pero bueno, en general está claro que el tabaco hace un efecto en la mucosa, fundamentalmente. La mucosa que rodea al diente, la encía, sufre una irritación que además perjudica y produce unas irritaciones que al final ocasionan problemas periodontales. En cuanto a la patología oral, lo más, dejando a un lado el cáncer, lo más importante es precisamente la patología periodontal. Los tejidos de soporte del diente sufren muchísimo por varios factores. Por la irritación pura de los factores, de los componentes tóxicos que tiene el tabaco, pero también por el componente vasoconstrictor de la nicotina. Y esto es importante, porque ahora se está hablando mucho de otros productos del tabaco que se supone que son menos peligrosos, pero que en el fondo llevan nicotina y la nicotina produce esa vasoconstricción que es responsable de muchos de los problemas cardiovasculares que tienen nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se nos mueren por fumar, un 30% se mueren por cáncer, efectivamente, parece que el cáncer es lo más importante, pero un 60% se mueren por problemas cardiovasculares y respiratorios, que están muchas veces vinculados con la nicotina del tabaco, con esos otros tóxicos. Y esto es un ejemplo claro en la boca. La nicotina tiene un efecto muy especial en los problemas periodontales que se producen en los fumadores, en nuestros pacientes fumadores. Regina, por alusiones al principio. Yo quería añadir que aparte de lo que decíamos, de la relación tan marcada, tan potente y tan evidente que tiene con la periodontitis, su aparición y su desarrollo, pues dos cosas importantes que desde sepas un mensaje que siempre estamos insistiendo es el problema de que el paciente muchas veces que es fumador no es capaz de diagnosticar o de detectar la clase que tiene este problema de las infigmas. Porque el problema de que se fuma no se sangra. Estamos en lo mismo. Sangra y sangra. El primer mes sería muy tarde en los dientes fumadores, con lo cual las secuelas y las complicaciones son mayores. Y otra cosa que también quizás podría llamar la atención al paciente es que el tabaco, igual que mancha dientes y mancha los dedos, etc., pues también produce cambios de coloración en la encía. Y de hecho, la encía del fumador es mucho más oscura. Es lo que llamamos la melanosis del fumador, que es otra manera de poder evidenciar que realmente el tabaco está haciendo daño a esa boca. De manera evidente para que el paciente también lo entienda. Nos estás hablando de las encías. De pasadas has hablado del color amarillento en los dientes. ¿Hay algún efecto también en los dientes con respecto al tema del tabaco más allá de ese color? Y en la lengua, que es otro órgano potente dentro de la boca. Pues en los dientes tenemos también aparición de manchas de color entre amarillo y marrón debido a la nicotina con el paciente que ve. El otro problema es que es derivado de la falta de saliva. Las personas que fuman mucho tienen menos saliva y esto hace que aumente la incidencia de padecer caries, de sufrir caries. Y luego pues lo mismo, la lengua también se mancha de color muy oscuro y también pues es visualmente muy antiestético. Francisco, sí, dígame. Yo quería puntualizar, creo que es muy importante lo que ha dicho Regina y es un tema que igual que detenerse un minuto. Es muy importante una cosa que ha dicho. La encía, normalmente las encías sanas no sangran. En los pacientes no fumadores, las encías que sangran nos vienen a decir que algo está pasando detrás. El problema con los fumadores es que por la vasoconstricción que produce la nicotina nos encontramos encías que no sangran, que no sangran, pero que tienen patología. Y eso es muy importante porque nos oscurece el diagnóstico a veces. Es muy, muy importante. Otro tema importante también que produce el tabaco, en general, está relacionado con toda la pequeña cirugía que hacemos en la boca, desde una extracción a cualquier cosa. Los pacientes, y esto no solamente ocurre en la boca, ocurre en los hospitales, en cualquier intervención quirúrgica. Los pacientes fumadores cicatrizan mucho peor en sus células. Son cicatrizaciones más dolorosas, más largas. Y esto ocurre en la boca exactamente igual que en cualquier intervención quirúrgica. Cuando un paciente fumador va a un hospital, la recuperación es mucho más lenta cuando hay intervención quirúrgica porque la cicatrización es más lenta, es más dolorosa y es peor. Y en la boca pasa exactamente lo mismo. Desde una simple extracción dentaria, que tiene más riesgo de infección porque hay menos aporte sanguíneo en esa zona, pero es que además, en condiciones normales, tarda más en cicatrizarse y la cicatrización es más dolorosa. Esto hay que hacérselo saber a la población. Es un tema claro que a lo mejor los fumadores desconocen. Regina, ¿te veías sentir? Sí, es que es muy importante el tema de la cicatrización porque eso también influye de manera muy importante en la terapia con implantes. Entonces, además de que nuestros tratamientos dentales tienen una peor respuesta en aquellos pacientes que fuman con presiones en la cicatrización, como muy bien ha explicado Francisco, también se obtienen peores resultados. O sea, si tenemos que hacer alguna cirugía tipo regeneración de hueso, de encía y demás, pues los resultados son un 50% menores de aquellos pacientes que no fuman, con lo cual muchas veces te tienes que plantear si no hacer o no el tratamiento. O sea, el tabaco no contraindica ciertos tratamientos, pero es verdad que si los resultados son tan limitados, pues hasta qué punto vale la pena, ¿no? Quizás sería mucho más interesante acompañar e intentar convencer al paciente de que se deje de fumar para seguir con los tratamientos y con los implantes exactamente lo mismo. Por la terapia de implantes en pacientes fumadores, tanto a corto como a largo plazo, hay muchísimas más complicaciones. A corto plazo, pues lo que hablamos, peor cicatrización, peor osteointegración, pero a largo plazo también hay suficiente evidencia y lo vemos cada día en la consulta, que aquellos pacientes que son fumadores y llevan implantes, pues a pesar de que tengan una buena higiene oral, tienen muchísimo más riesgo de complicaciones, complicaciones muy difíciles de resolver y que normalmente acaban en la pérdida del implante, pues con todo el problema o incluso el drama que esto puede llegar a suponer para ciertas personas. Es un tema muy serio. Muy serio, muy serio. Yo me pongo a enumerar todas las cosas que nos han dicho nuestros expertos en el día de hoy y la lista sigue siendo larga, pero vamos a hacerla más larga, por si alguien está buscando algún argumento para dejar de fumar, le vamos a proponer esta lista larga. Esto que has dicho es muy importante. Lo que ha dicho Regine y lo que has comentado tú ahora, precisamente los pacientes fumadores suelen buscar excusas para dejar de fumar. Y entonces esto, el que venga a una clínica nuestra a colocarse unos implantes es una excusa tremenda. Yo no coloco implantes en mi consulta, pero en mi consulta hay dentistas que los ponen y realmente cuando un paciente es fumador se le plantea que deje de fumar antes de colocarse los implantes. Y además se le dice, además cuando es fumador, pues es que si no nos vamos a poner, porque nosotros no queremos fracasar en los implantes. Usted va a invertir un dinero, un esfuerzo, un tiempo y realmente lo que queremos es que salga bien. Entonces le planteamos que tiene usted que agarrar y mucha gente lo intenta. Entonces ya es cuando, aparte, otras personas en la consulta le ayudan con una serie de técnicas dentro de la consulta para que dejen de fumar. Y muchos pacientes que consiguen dejar de fumar porque venían a ponerse implantes en nuestra consulta, al final están súper agradecidos porque quedan muy bien los implantes, son un avance estupendo, pero además consiguen una mejora en su salud general que de otra manera no habrían conseguido. Identifican nuestra clínica como lugar donde dejaron de fumar. Y son pacientes agradecidos de por vida. Y creo que es una cosa que deberíamos de plantearnos los dentistas. O sea, intentar ir un poquito más allá de la boca y ver la salud general del paciente, que lo hacíamos ya en muchos casos, pero desde luego en el tabaco está clarísimo que se puede hacer, que se hace y que da buen resultado en muchas clínicas. Regina, las clínicas son un espacio para la promoción de la salud. Pues sí, la verdad que igual que diariamente trabajamos en la motivación del paciente, en mejorar el control de placa, mejorar sus hábitos, pues bueno, también hace años que tenemos muy claro que tenemos que ayudar al paciente a mejorar su estilo de vida, ¿vale? Por todo lo que hemos dicho que tiene relación con las otras enfermedades sistémicas. Y entonces, pues bueno, además de que he dicho, pues el consejo dietético, aconsejar al paciente controlar el estrés, pues hacer más deporte, evitar el sedentarismo, etcétera, pues bueno, dejar de fumar debería ser algo que deberíamos de hacer en la clínica, pues cada día con todos aquellos pacientes que fuman, dándoles consejo y acompañándoles y enseñándoles las herramientas que hay, que hay muchas, para intentarlo y conseguirlo con éxito. Francisco, antes de continuar, permítame, voy a eludir ahora su condición de estomatólogo, porque si hay un órgano, ¿no?, que es la continuación de la boca, posiblemente es en el que usted es un gran experto, evidentemente, desde hace muchos años. Si metemos ahora mismo aquí el tema del tabaco, estábamos diciendo que evidentemente entra por la boca, entiendo que más allá del cáncer oral, en el área en el que usted trabaja, los cánceres que entran por la boca afectan después, ¿no?, a este órgano vital. Sí, sí, se refiere a la boca, la boca efectivamente, el médico estomatólogo es especialista en estomatología, es el dentista, sí, sí, realmente, cuando tenemos un cáncer en la boca hay un problema añadido, que es por el que tenemos un muy mal pronóstico cuando tenemos estadios avanzados, es que la boca está muy vascularizada, entonces los tumores que se presentan, que son carcinomas epidermóides, igual el caso, el cáncer más frecuente es el cáncer de la mucosa oral que se produce por esa, ya digo, fundamentalmente por el tabaco y el alcohol, la combinación de los dos, también por el virus o el apiloma humano, pero fundamentalmente por estos dos, y por esta combinación de estos dos productos, ¿no? El alcohol que irrita, porque es tóxico per se, irrita la boca y produce lesiones que pueden ser cancerosas y porque además permeabiliza la mucosa haciendo más fácil y más, muy permeable a todos los productos tóxicos que nos llegan en el tabaco, entonces esa combinación es una bomba, es una bomba terrible y ¿qué pasa? Que además por la vascularización que tiene, cuando tenemos unos carcinomas de este tipo, metastatizan muy pronto, entonces encontramos ya problemas que nos encontramos con pacientes que vienen en un estadio avanzado y que ya, pues lamentablemente tienen una afectación a clonar y están en estadios que pronto van a metastatizar y el pronóstico para la vida pues es tan sombrío como que nos está falleciendo un 50% de los pacientes, que probablemente si fueran a una visita regular a su dentista, el dentista los habría visto en estadios muy incipientes. Además, afortunadamente, aunque la mayoría de la ontología y estomatología en España es privada, la coordinación con el Sistema Nacional de Salud, con el Sistema Público, en estos casos de sospechas de tumores es absolutamente, funciona estupendamente. O sea, cualquier dentista que envíe un paciente con sospecha de un cáncer a un centro hospitalario del Sistema Público lo atienden inmediatamente y podríamos conseguir una reducción muy importante, la hemos conseguido, cuidado, no estamos hablando, estamos en mejores situaciones que hace años, pero todavía tenemos una tasa de supervivencia baja por ese diagnóstico tardío que lamentablemente está todavía en nuestro país, que va asociado muchas veces a esa falta de asistencia al dentista, como hemos dicho, y también a falta de campañas, como ha comentado usted mismo antes, campañas preventivas y de información. Estamos viendo que los pacientes mejor informados son los que realmente conocen los riesgos, por ejemplo, en el tema del tabaco, de lo que realmente es el tabaco, los pacientes con un nivel educativo, cultural, sociocultural alto, son los que menos fuman en países más avanzados. En Estados Unidos no fuma nadie que tiene un nivel cultural y económico alto, aunque lo veamos en las películas, es mentira, eso está puesto a posta. La gente que fuma son lamentablemente los de raza negra, los hispanos y los blue collars, que son los que no han ido a la universidad, la gente que no tiene un acceso a la cultura. En España está pasando eso también y yo me enorgullezco de que muchas veces en algunas comunidades autónomas hay acuerdos de colaboración entre clínicas privadas y los servicios públicos de salud, en Canarias, que es donde yo vivo. Atendemos a pacientes, a niños, en un sistema que se llama Padicán y vemos a niños de un nivel sociocultural bajo, bajo. Y son muchas veces una forma de conectar con esta parte de la sociedad que no tiene acceso a la cultura de educación que puede ir al dentista, el dentista ve a los niños y les da también píldoras de prevención a los padres, muchas veces en el sentido del tabaquismo, porque el tabaquismo lo vemos muchas veces con una intensidad grande en este sector sociocultural y en estos niños que están sufriendo además un humo pasivo. La Sociedad Española de Epidemiología publicó hace dos semanas unos datos escalofriantes. Decía una cifra que lo voy a decir aquí porque a mí me impresionaron. el 50,6% de los jóvenes entre 15, 15 y 21 años en España han fumado en el último mes alguna cosa, sea tabaco, sea vapor, sea alguna cosa de estas. Han usado el tabaco de alguna manera. Y el 73% de los niños españoles, de los niños españoles menores de 18 años, desde el que nacen hasta los 18 años, han sufrido exposición al tabaco pasivo, al humo del tabaco. Es decir, la sociedad, algo está fallando en la sociedad y ahí tenemos culpa todos los sanitarios, probablemente a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje a la población, pero algo está fallando cuando el instinto de conservación de los padres y de los hijos es algo natural en la especie humana. Y sin embargo, tres de cada cuatro niños en España están sufriendo el tabaquismo pasivo que tiene efectos claramente nocivos en su desarrollo y en su salud y eso está ahí, eso está ahí en nuestro país. Entonces, algo tenemos que hacer los sanitarios para que esto lo sepa todo el mundo y, bueno, pues no ocurra. Eso tenemos que revertirlo claramente. Regina, ¿cuáles son los efectos del tabaco en los adolescentes? Estas cifras son impresionantes las que nos contaba Francisco. Sí, sí. Esto es muy interesante. Entonces, yo antes de, haciendo lo que acaba de decir Francisco, me gustaría hablar, antes de hablar de los adolescentes y el efecto del tabaco, en que realmente estamos muy preocupados por el aumento del consumo entre los jóvenes y, sobre todo, consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos que se ha duplicado en los últimos siete años y esta es la puerta de entrada del tabaquismo de la gente joven. Entonces, es verdad que tenemos mucho trabajo que hacer en cesación tabáquica y que todos los sanitarios tenemos que aportar muchísimo en este sentido pero, sobre todo, lo que más trabajo nos queda por hacer es el tema de prevención e intentar que la gente joven pues no empiece a fumar y ahí está realmente lo complicado. Y no empiece a fumar porque, sobre todo, como me has preguntado tú antes, sabemos que en jóvenes menores de 30 años estos efectos del tabaco son todavía más devastadores. En primer lugar, porque multiplican por cuatro las posibilidades de que aparezca una periodontitis temprana, ¿vale? Sabemos que la periodontitis es mucho más prevalente a partir de los 35 años pues, bueno, la gente joven que fuma tiene mucho más riesgo de empezar a desarrollar antes la enfermedad. Pero es que además en jóvenes se ha evidenciado que esta enfermedad progresa de una manera como mucho más agresiva y con formas ulcerativas muy destructivas, dolorosas, etcétera. O sea que, claro, es que este mensaje tiene que llegar. a los padres y a la gente joven porque realmente no son conscientes del peligro al que se están exponiendo en este sentido. y en los demás. Totalmente, ¿no? Deberíamos hacerle ver a los jóvenes que fumar no está de moda, ¿no? Que no tiene que dejar de ser una pose, ¿no? Que por encima de eso está la salud, que si no, uno deja de ser joven. Y tenemos que desnormalizar el consumo de tabaco. Lo normal en España es no fumar. Lo has dicho al principio, un veintitantos por ciento, es decir, uno de cada cuatro españoles fuman, pero tres no fuman, aunque en los jóvenes el porcentaje sea mayor. Tres no fuman, lo normal es no fumar. Eso tiene que verlo porque el fumador se piensa que lo normal es fumar. Se piensa que todo el mundo fuma y no es así. La mayoría de la gente no fuma en este país. Es muy importante dos cosas que habéis comentado. Una, lo que ha dicho Regina creo que es que es muy, muy importante el tema de los nuevos productos. Realmente, las tabaqueras, a ver, la industria del tabaco es la industria de la adición a la nicotina, evidentemente, ¿no? Los fumadores, en su gran mayoría, quieren dejar de fumar. Entonces, uno, dos de cada tres se mueren por fumar. Entonces, dejan de ser clientes de las tabaqueras y los que quedan intentan dejar de fumar y muchos lo consiguen. Muchísima gente deja de fumar. Entonces, no les quedan clientes. ¿Y qué tienen que hacer? Pues centrarse en la gente joven. Van a buscar su nuevo nicho de clientes que son los jóvenes. Y entonces, se aprovechan de muchas cosas. Se aprovechan primero de campañas de marketing dirigidas claramente. Regina ha citado los vapeadores hace poco, hemos visto en televisión, algunos que es escandaloso. vapeadores que se supone que el cigarrillo electrónico se creó para que la gente que no podía dejar de fumar se pasase a eso que era algo menos peligroso. Bueno, eso de que no se puede dejar de fumar yo conozco a muchísima gente que ha dejado de fumar. Pero bueno, eso es lo que dice la industria. Si a ti te dicen que un producto es mucho menos peligroso y sabes que dejar de fumar cuesta un trabajo, si te ofrecen algo que dicen que es mucho menos peligroso te vas a pasar a eso. Pero claro, eso es para un fumador. Claro, cuando tú ves vapeadores con forma de boba esponja, con sabor a piña colada, eso no está diseñado para un fumador de 50 años que quiere pasarse algo menos peligroso en absoluto. Y luego además se aprovechan de un vacío legal que ahí yo creo que los sanitarios, yo siempre he reivindicado la participación de los dentistas, de los sanitarios en todos los aspectos sociales. Creo que tenemos que formar parte de nuestra sociedad y en los procesos legislativos que tienen que ver con nuestros aspectos debemos estar ahí. Tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque mire, el tabaco tiene una fiscalidad muy alta. Es muy importante que el precio del tabaco sea muy alto. Los niños no fuman en Australia. ¿Por qué? Porque una cajetilla de tabaco cuesta 24 euros en Australia. Los niños no pueden pagarlo. En España los precios son de los más baratos de Europa. Yo vivo en Canarias y aquí ya es tirado el precio del tabaco. Entonces los niños pueden acceder. Pero ¿qué pasa? Que resulta que el cigarro electrónico tiene una fiscalidad distinta. El tabaco en un 80% es impuesto. El cigarro electrónico solamente tiene el IVA en la península que es un 21%. Fijaros la diferencia de fiscalidad de uno a otro. Eso hay que modificar como sea. Y bueno, creo que es importante. Una cosa que me ha gustado que habéis comentado antes y lo ha hecho Regina y también me gustaría recalcarlo porque las cosas hay que machacarlas varias veces para que lo entendamos. Es muy peligroso que se empiece a fumar de joven. ¿Por qué? Porque el desarrollo cerebral en el momento de la maduración del niño cuando se empieza de muy pequeño es más fácil engancharse. Y además porque cuando se lleva mucho tiempo enganchado a una droga es más difícil dejarla. No es lo mismo dejar una droga cuando se lleva dos años usándola que cuando se lleva 8, 10, 12 años. Entonces cuando se empieza a fumar a los 13 o 14 en España la edad media de consumo de tabaco es 13 años y medio. Es una barbaridad. Eso está prohibido hasta los 18. Estamos pidiendo a los que trabajamos en control de tabaco que se suba como en algún país ya se ha subido a los 21 años. Porque fijaros hacer el ejercicio es prácticamente imposible encontrar una persona que haya empezado a fumar a los 21 años y muy muy difícil que se empiece a las 18. Con lo cual si no se empieza es difícil empezar después. Por eso la industria lo sabe. Invierte muchísimo dinero en campañas de marketing en redes sociales y nosotros tenemos buena voluntad tenemos credibilidad porque somos sanitarios y buscamos la salud de la población eso no nos discute nadie. Pero realmente somos incapaces de invertir grandes sumas de dinero a veces en este tipo de campañas como hace la industria tabaquera. Y quien sufre son nuestros niños. Y nuestro futuro son nuestros niños. Creo que es clarísimo que tenemos que ir por ahí. Regina, no sé si quieres añadir algo con respecto a lo que nos está exponiendo Francisco. Bueno, es que lo ha dicho fenomenal. Realmente en prevención yo creo que tenemos que trabajar dos líneas. Una, muy importante, pues el ejemplo de la familia lo que hemos dicho es desnormalizar fumar en casa y de hecho y luego pues eso ampliar todas las medidas legislativas por muchísimos años. Pues eso sería limitar todavía más los espacios sin humo incluso hasta en vehículos propios. Todavía subir más el precio del tabaco y sobre todo importantísimo equiparar todas las prohibiciones y limitaciones que hay sobre el tabaco también con vapeadores y cigarrillos electrónicos. y bueno la verdad que en este en este sentido pues todas las entidades que trabajan en este sentido la Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y demás pues están trabajando duramente. De hecho el año pasado se firmó el proyecto este de Endgame que nos podía explicar Francisco que es súper interesante porque son los cimientos para intentar conseguir una generación libre de humo nicotina y tabaco. Sí, la gente que trabajamos en control del tabaco en un momento determinado nos hemos planteado que no hay que reducir el consumo de tabaco hay que acabar con él o sea eso es lo que el concepto de Endgame el concepto de Endgame no es reducir el tabaco es acabar con el tabaco acabar con el tabaco se entiende Endgame se entiende que es llegar a poblaciones a prevalencias en torno al 5% o menos en ese momento entendemos que el tabaco ya ha desaparecido ¿por qué? porque es difícil es complicado hacer prohibiciones hay que hacerlas evidentemente hay que hacer muchas cosas pero cuando una de cada cuatro personas fuman y además iban fumando muchos años legalmente no podemos prohibir un tabaco un producto que está en el mercado y que se consume habitualmente desde hace muchísimo tiempo entonces ¿qué hay que hacer? hay que hiperregularlo ha hablado Regina de cosas que pueden chocar prohibir fumar en el coche vamos a ver efectivamente en un coche es un lugar privado o sea prohibir en tu casa hacer lo que te dé la gana pero bueno ¿qué pasa si en un coche va una embarazada o un niño? bueno hay que proteger a los menores hay que proteger la salud de los demás entonces van teniendo su sentido en media Europa está prohibido fumar en coches con embarazadas y niños en España ¿no? entonces hay cosas que tenemos que ir avanzando yo creo que sí que tenemos que hacer tenemos que ir por esa línea creo que sería lo ideal es lo que además demanda la sociedad llega un momento en que ya estamos en un nivel de sociedad donde la salud es muy importante donde ya creo que hemos superado épocas peores y ahora tenemos que intentar ir un poco a los modelos nórdicos donde realmente la salud tiene que estar por encima de la economía y en algunos casos no es así creo que esa es la línea en este punto me gustaría preguntaros a los dos hemos hablado de la gente que fuma Francisco nos hablaba que uno de cada cuatro pero evidentemente convivimos con esa gente que fuma el resto la gran mayoría es lo que llamamos los fumadores pasivos y somos muchos millones de fumadores pasivos ¿qué efectos tiene para nosotros convivir o estar al lado desde el punto de vista de nuestra salud oral también lo digo como fumadores pasivos ¿qué efectos puede tener estar cerca de una persona que fuma para nuestra salud oral Regina? Bueno pues de esto Francisco también se habla mucho más que yo yo pues las cifras que conozco es que realmente de las muertes que hay relacionadas o atribuibles al tabaco pues un 10% suceden en fumadores pasivos ¿vale? en personas que conviven con fumadores habituales bueno pues problemas de enfermedades sistémicas lo mismo que hemos dicho respiratorias cardiovasculares cáncer a nivel de salud oral realmente yo no sé si hay alguna cifra de repercusiones de fumadores pasivos en salud oral bueno nada más informa es verdad que en cuanto a la salud oral realmente el tabaquismo es mucho menos importante que el tabaquismo activo que la introducción del humo del tabaco directamente en la boca pero bueno somos agentes de salud creo que es importante el tema y quiero recordar yo tengo ya mis años en la profesión y en esto y mire por ejemplo es que esto es muy reciente o sea hasta el año 50 y tantos del siglo pasado no se descubrió y se probó la conexión del tabaco con el cáncer de pulmón que ya no discute nadie pero que se discutía en aquel entonces y en cuanto al tabaquismo pasivo yo que ya tengo mis añitos a mí me han discutido que el tabaquismo pasivo era un enteleque que no hacía nada esto me lo han discutido también en televisión no hace muchos años hoy en día ya no se discute pero yo quiero recordar una anécdota hace muchos años el consejo general dentista hace una campaña de diagnóstico y prevención de cáncer oral con el ministerio de sanidad y en aquella ocasión tuve la oportunidad yo de entrevistar a una persona que era un camarero del casino de Zaragoza este señor no había fumado en su vida y se murió de un cáncer de pulmón yo lo entrevisté cuando estaba vivo y falleció al poco tiempo y este señor nos contaba que él había estado sometido durante toda su vida laboral al humo del tabaco esto nos vino muy bien en el debate de la ley del tabaco del 2010 porque en aquella época se podía fumar en la hostelería y a partir del 2010 se prohibió porque era una injusticia con los trabajadores de la hostelería pero eso son casos claros que a mí me discutían hace poco hoy en día no lo discute nadie el efecto del tabaquismo pasivo como ha dicho Regina sabemos que un 10% de los fallecimientos en el mundial son producidos en gente que no fuma por culpa del tabaco pero yo creo que hay que ser un poco más positivos o sea yo estoy seguro que el fumador si sabe que está haciendo daño no lo hace hay que ser conscientes mire con el COVID por ejemplo se prohibió fumar en las terrazas entonces yo estaba encantado porque iba con mis hijos con mis nietos a las terrazas sin ningún problema ahora otra vez hemos vuelto salvo en dos comunidades autónomas salvo en dos comunidades autónomas que han mantenido la prohibición y yo creo que heroicamente a esto hay países europeos en los que se ha prohibido fumar en las terrazas yo creo que este va a ser el futuro ¿por qué no se llega ya a esto? bueno pues porque la industria del tabaco va haciendo su labor los sanitarios tenemos que hacer la nuestra tenemos que ir a una sociedad con más sentido los fumadores no quieren perjudicar a los demás no quieren perjudicar a los demás no quieren hacer daño a sus hijos cuando tú preguntas y además esto es una pregunta que hacía la asociación nofumadores.reg hice una encuesta donde preguntaba a fumadores y no fumadores cuándo querían que empezasen a fumar sus hijos a qué edad es curioso y el 90% de las respuestas eran que nunca que nunca tanto en fumadores como en no fumadores y eso nos ha llevado que se me fue antes un poco porque Regina me pedía que hablase de la iniciativa ciudadana europea eso ha sido un poco más allá incluso de lo que de lo que es el en game un grupo de entre los cuales hay un grupo importante de dentistas españoles también hemos propuesto en Bruselas una cosa que es una iniciativa ciudadana europea que pretende recoger firmas tenemos que llegar a un millón de firmas vamos a ver si llegamos o no pero desde aquí os animo si entráis en o en no fumadores barra firmas ahí os sale la página y es simplemente firmar siete medidas que pretendemos que se lleven a cabo con legislación europea si conseguimos ese millón la comisión europea se compromete a mandar al parlamento un proyecto de ley en relación con eso que luego saldrá o no saldrá pero bueno en cualquier caso reflejaría la opinión de los ciudadanos europeos y una de las cosas que pretende es lo que se ha hecho en Nueva Zelanda que es más del en game porque proyectos de en game hay en toda Europa o sea en todos los países europeos más o menos tienen su proyecto en game pero en Nueva Zelanda han hecho algo mucho más importante que es prohibir la venta de tabaco a los que han nacido después de un año determinado 2010 ¿qué quiere decir eso? que los niños cuando cumplan 18 años 21 tampoco entonces fumarán los que fuman pero a partir de ese año no se concluye venderá más tabaco y resulta que Nueva Zelanda será un país sin tabaco en el futuro hay otras formas de hacerlo menos democráticas Multán por ejemplo es un país en el que está prohibido fumar porque el rey que tiene mucha preocupación por sus súbditos ha decidido que es malo el tabaco y no se puede fumar en Multán me gusta más la forma de hacerlo en Nueva Zelanda porque además va acompañada de una serie de medidas que están dentro del proyecto de ley que se ha presentado acompañándola como subida de los precios como campañas educativas informativas todo tipo de medidas que acompañan no hay muchas veces una bala mágica para matar al vampiro en el tema del control del tabaco una bala de plata que mate al vampiro no, no hay que implementar implementar medidas que se apoyan unas en otras y consiga un entorno que al final nos lleva a lo que pretendemos que es el en game o incluso el fin del tabaco con esta otra vía un poco más drástica que la estamos pidiendo en Bruselas no sé si lo conseguiremos o no pero la Unión Europea por cierto tiene un proyecto de en game que pretende que para el 2040 la comisaria de salud ha presentado un proyecto que se llama dentro del European Meeting Cancer Plan de la Unión Europea una de las medidas que tiene es que en el 2040 la prevalencia de tabaco en toda la Unión Europea esté por debajo del 5% eso es un en game en toda regla vamos a ver si se consigue vamos a ver esperemos que ahora incluso con la presidencia española demos algún pasito aunque sea nuestro país en ese sentido hemos perdido la conexión con Regina pero sigo hablando contigo Francisco me llama poderosamente la atención ese cambio ya no hay medias tintas de lo que está comentando ahora hasta ahora esa política de prevención de las administraciones siempre ha sido bueno vamos a hacerlo pero ahora lo que les están proponiendo ustedes es blanco o negro es que no podemos permitirnos otra cosa creo que las cifras son tan escandalosas pero no solamente en cuanto a salud en cuanto a costes sanitarios el otro día la reina Leticia presentó un congreso que tuvimos en Madrid de tabaco un importante europeo y decía una cifra lo decía la reina y recogía datos de la sociedad española de economistas de la salud decía que el coste de los impuestos o sea los ingresos por impuestos del tabaco en España suponían 9.000 millones de euros al año parece una cifra muy golosa muy atractiva que podía usarse para muchas cosas sin embargo los costes que nos suponían en España los costes relacionados con el tabaco en tratamiento de enfermedades bajas laborales se estimaban en 27.000 millones de euros con lo cual es un negocio fatal lo estamos haciendo muy mal no podemos permitirnos seguir coqueteando con la industria del tabaco y bueno luego vemos que a pesar de que como dice usted muy bien no hay medias tintas y es todo o nada bueno yo quiero recordar que el anterior ministro de Sanidad dos ministros antes a la dorilla que era ministro de Sanidad nos reunió a un montón de expertos en tabaco creo que hubo dos reuniones en el ministerio en las que estábamos 500 personas varios dentistas por cierto estuvimos allí en la que se hizo y se preparó un nuevo reglamento de tabaco que iba a sustituir y iba a mejorar la ley que teníamos en marcha eso con la siguiente ministra quedó aparcado completamente quedó aparcado completamente vamos a ver si se retoma porque ese documento de consenso que completaba que incluía lo que decía Regina de poder fumar en coches aumento de las zonas libres de humos alrededor de espacios escolares de hospitales que completaba una subida de impuestos del tabaco de una equiparación de los nuevos productos porque es que nos viene gente a que le debíamos a dejar de vapear gente enganchada al cigarrillo electrónico que luego pasa al tabaco convencional muchas veces una vía de entrada eso estaba contemplado estaba contemplado el empaquetado genérico que está en media Europa que son esas cajetillas que tal había muchas medidas consensuadas por toda la comunidad científica ya digo con muchos dentistas allí con varios representantes de los dentistas también y se quedó en el tintero eso al final no ha salido adelante con la ministra con la ministra Carolina Darias vamos a ver ahora hay elecciones dentro de poco no sé si dará tiempo pero bueno la sociedad tiene creo una obligación de poner coto algo que nos cuesta dinero que nos cuesta mucho dolor mucho sufrimiento y desde luego a los dentistas es que a mí cuando me preguntan mire los dentistas los médicos fuman más que la población no 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 o sea los médicos fuman mucho menos que hace años era así pero los médicos fuman mucho menos que la población general y los médicos que se dedican hablo de médicos sanitarios en general a la salud que se dedican que ven patologías relacionadas con el tabaco y yo siempre cito a los neumólogos a los cardiólogos y a los dentistas fuman muchísimo menos que la población general los dentistas vemos fracasos de nuestros tratamientos vemos sufrimiento y vemos temas muy serios por culpa del tabaco entonces los dentistas también hay un estudio en la comunidad de Madrid que se ha hecho en el que se ve que la prevalencia de consumo de tabaco a pesar de que los jóvenes se nos escapan un poco la prevalencia de consumo de tabaco es mucho más baja que en otras profesiones sanitarias incluso con lo cual eso es algo a tener en cuenta Regina más allá de todo lo que estamos diciendo te voy a pedir que volvamos un segundito a la consulta dental porque vosotros como decíais antes recibís muchas personas que fuman ¿qué formas o qué consejos les podéis dar para que dejen de fumar? ¿y qué alternativas tienen? no sé si existen alternativas farmacológicas si van más allá de esas farmacológicas y las hay también emocionales que yo creo que hay una parte también muy importante es decir ¿cómo podéis ayudar los dentistas a que la gente deje de fumar? pues bueno es verdad que el consejo breve funciona y es algo que tenemos que hacer en todas las visitas ¿no? o sea comentar al paciente cómo está el asunto si quiere dejar de fumar si te dice que no pues obviamente lo pospones a la siguiente visita pero bueno cuando el paciente está animado a dejar de fumar pues ya tenemos que ir un poquito más allá y esto quiere decir que para conseguir el éxito en el abandono del tabaco pues lo primero estaría bien preparar un poquito al paciente y preparar el proceso o sea un poco saber cuáles son sus costumbres cuando fuma o si ha tenido algún intento previo cuando ha vuelto o sea qué causas han sido las que le han hecho recaer en el tabaquismo o sea un poquito hacernos un plan ¿no? de qué herramientas tenemos que utilizar para que esto funcione en segundo lugar pues hay que conseguir compromisos hay que fijar una fecha que el paciente se comprometa a dejarlo a partir de ese momento y luego en tercer lugar pues es que hay que acompañar al paciente durante todo el proceso es fundamental la motivación y saber que estás ahí realmente apoyándole porque es que los pacientes o las personas que intentan dejar de fumar sin ningún tipo de apoyo psicológico pues la verdad es que el porcentaje es bajísimo no sé si es un 3 o un 5% ¿vale? entonces pues tenemos que decir al paciente pues cuáles van a ser los síntomas del síndrome de abstinencia pues un poco cómo se va a encontrar qué cosas puede hacer para solucionarlo etcétera aparte de esto pues a veces no solamente con terapia conductual podemos conseguirlo porque hay casos que son pues un poquito más difíciles y entonces para esto es verdad que tenemos lo que es la ayuda farmacológica que muchas veces se nos olvida y cuando es necesaria pues hay que echar mano de ella lo más importante en cuanto a la terapia farmacológica es que no hay ningún medicamento que te quite las ganas de fumar ¿vale? o sea no existe nada ninguna pastilla mágica que te quite las ganas y esto es lo primero que tenemos que tener claro antes de empezar a hacer una prescripción de terapia farmacológica o sea es que si el paciente no tiene claro no está convencido de que quiere dejar de fumar no tiene sentido yo creo en mi opinión empezar con la medicación pues a lo mejor sí que vale la pena reforzar más todo el tema de motivación pues encontrar más razones y más beneficios a esa cesación tabáquica hasta que al final el paciente se conventa pero sí que es verdad que pacientes que tienen una adicción muy grande a la nicotina pues que se encienden el cigarro nada más se levantan de la cama o que llevan muchos años ya fumando tienen una carga tabáquica fuerte que fuman mucho fuman un paquete o más de cigarrillos al día y que han intentado en el último año hacer un abandono del tabaco y no lo han conseguido pues quizás para estas personas la ayuda farmacológica va a ser fundamental de hecho ayuda farmacológica junto con apoyo psicológico se consigue en tasas de cesación hasta el 40% que la verdad que está y de qué disponemos pues bueno tenemos los parches chiles comprimidos de nicotina pero luego también están las meditaciones que ya conocemos que llevan muchos años y ahora pues la nueva que se ha incluido en la seguridad social que está financiada por la seguridad social pero que bueno desafortunadamente el éxito ha sido tan rotundo que yo sepa hasta el día de hoy creo que estamos sin esto que en las farmacias de toda citan de la citesina pero bueno es un poco de todo tenemos que individualizar cada caso ningún fumador es igual a otro ningún momento de tu vida es el mismo para intentar dejar de fumar así que siempre hablar con el paciente conocer al paciente y darle las herramientas y los consejos que en ese momento le van a le van a funcionar bien Muy importante Francisco por lo que decía Regina por buscar un patrón común dentro de esa individualización el que el paciente quiera dejar de fumar esto creo que es clave es lo primero efectivamente si un paciente no quiere dejar de fumar no tenemos nada que hacer eso es la primera que es que bueno pues animarle a que tome esa decisión y luego yo creo que lo ha explicado muy bien Regina la adición al tabaquismo es una adición es una adición y es una adición psicológica entonces hay un componente psicológico fundamental para el dentista es muy importante hacer un análisis de la dependencia del paciente conocer cómo es o sea tenemos todo está inventado o sea hay unos test muy sencillos en los que sabemos cuántos cigarros fuma la intensidad de cada cigarro y podemos tener una idea para conocer mejor el terapeuta la adición del paciente entonces luego pues efectivamente usar las técnicas que todos conocemos que van pasan por eso pues desde un apoyo psicológico una motivación únicamente una motivación una terapia sustitutiva de nicotina cuando hay que dejar de fumar pues a veces la nicotina tiene que estar solamente hay que buscar fórmulas estos medicamentos que son nicotina que no es tóxica que no tiene una serie de productos que tiene el tabaco que le mantienen un poco le mantienen eliminan el síndrome de la abstinencia pero pero mejoran un poco la dependencia y luego en casos tampoco es tan complejo efectivamente la citisina que yo espero que pronto pueda estar ya de hecho en algunas comunidades autónomas ya está otra vez disponible y que la financia el sistema nacional de salud pues es un muy buen medicamento de apoyo porque tiene muy pocas contraindicaciones realmente van bien pero en general insisto o sea creo que sería bueno también el estimular un poco a nuestros compañeros a los dentistas con un poquito más de formación en este sentido no hace falta mucho hace años se habían hecho unos cursos que hizo el consejo de dentistas yo animo a SEPA a que se lance otra vez al ruedo de esto creo que en un fin de semana cualquier dentista y el equipo dental porque a veces hay que implicar desde luego no solo a las higienistas y a todo el personal de la consulta creo que en un fin de semana se puede mejorar muchísimo y se puede pasar a ser capaz de implementar un plan de deshabitación tabaquica en tu consulta desde luego luego el que quiera podrá profundizar más podrá hacer un máster en tabaquismo podrá aprender lo que quiera pero lo que decía Regina el concepto básico yo cuando empecé a trabajar como dentista en el año 85 creo que era lo único que preguntaba donde yo vivía al paciente si fumaba o no o sea hoy en día ningún dentista que hace una historia clínica no pregunta o sea todos los días preguntan al paciente si fuma o no fuma eso lo hemos ido aprendiendo ha mejorado muchísimo la cosa y bueno el dentista cada vez se preocupa más insisto el dentista además tiene que implicarse no ya solamente en tratar a sus pacientes sino en implicarse como parte de la sociedad que es en los avances en las decisiones que se tomen a nivel legislativo y político en relación con el tabaco y ahí reivindico el papel de la profesión como tal y de las sociedades científicas como tales en la participación en los diseños legislativos porque quien sabe más de lo que hace el tabaco en la boca que el dentista el neumólogo sabe muchísimo de lo que hace el tabaco en el pulmón el cardiólogo en el corazón y el dentista en la boca y tenemos que estar todos juntos en la misma línea ayudando a nuestros políticos que en el fondo son técnicos no entienden de estas cosas a desarrollar leyes que recojan nuestras inquietudes que en el fondo lo que van a hacer es mejorar la salud de los ciudadanos y ahí el dentista tiene mucho apel ahí además yo creo que es bueno o sea el que se vea que el dentista no siempre está encerrado en su consulta arreglando dientes partidos o sea que hace mucho más por la salud de la población que participa incluso en campañas legislativas que levanta la voz cuando se mete la pata cuando algún político hace alguna barbaridad aquí en Canarias hace poco hubo una campaña donde el alcalde de Teguise que es un municipio de Lanzarote pues intentó hacer una isla una de nuestras islas una isla sin humo que en el fondo suena muy bonito y lo que quería era una empresa Philip Morris hacerlo como esa isla era un trampolín de lanzar su nuevo producto el tabaco calentado el Aipus o sea bueno al final todos los dentistas los médicos los enfermeros salimos en tromba y al final eso se echó abajo eso se suspendió ¿por qué? y surgió desde los médicos y los dentistas de Las Palmas esta protesta al final bueno se recogió en toda España y tal hace poco el presidente del gobierno de Canarias perdonad que hable de Canarias pero es que vivo aquí hizo una comparecencia pública en la que en la que junto con el presidente Philip Morris internacional para España y Portugal anunció la creación de una fábrica de tabaco que iban a través de Polonia Las Palmas de Gran Canaria bueno el colegio de dentistas de Las Palmas el colegio médico de Las Palmas pusieron el grito en el cielo invocaron el convenio marco el convenio marco el control del tabaquismo de la OMS este domingo el domingo día 21 cumple o sea el domingo 21 ha cumplido estamos en el 31 ha cumplido 20 años y prohíbe expresamente que las personas que trabajan en la administración tengan intervenciones de este tipo o sea creo que tenemos que reivindicar estas cosas tenemos que conocer estas cosas porque al final la sociedad confía en nuestra causa en nosotros seamos dentistas seamos médicos seamos enfermeros y todos los sanitarios tenemos que luchar por esto y creo que los dentistas lo están haciendo bien y yo felicito a SEPA y a Regina que además es la cabeza visible de las acciones en prevención del tabaquismo de SEPA por lo que están haciendo que hace mucha falta y creo que está teniendo un buen éxito y una buena respuesta en los compañeros Regina alusiones directas muchas gracias sí bueno ahí estamos trabajando hay muchos frentes abiertos todos en promoción de la salud cardiovascular en embarazadas en diálogos etcétera y bueno pues el tabaco es una de las ramas más de todo este trabajo que estamos haciendo en prevención y promoción de la salud pero bueno yo quería añadir que recientemente hemos coincidido en la reunión europea que hubo en Madrid o que ha hecho referencia antes a la reina Leticia y bueno la verdad es que ya a nivel privado estuvo muy interesante porque muchas sociedades científicas españolas pues estuvieron presentando diferentes iniciativas para seguir en la lucha y en la prevención del tabaquismo que la verdad que a mí me parecieron súper interesantes pues desde charlas en colegios vídeos de famosos en redes sociales nuevos portales para ayudar al paciente que quiere dejar de fumar incluso aplicaciones de inteligencia artificial como chats abiertos continuos para aquellos pacientes que están intentando dejar de fumar y no y no pueden pues bueno formaciones online también para crear o para formar alumnos universitarios en promoción de salud y cesación tabáquica bueno la verdad es que ahí hay un montón de iniciativas que están por ahí que bueno que poco a poco irán haciendo irán haciendo media y aportando el granito de arena en intentar que bueno que podamos acabar con el tabaco en unos años en el 20-30 que es lo que me gustaría yo me he apuntado la fecha yo me he apuntado la fecha vamos estamos terminando antes de terminar hay una cuestión que se me ha quedado en el tintero y quería trasladarle a Francisco y es si existen diferencias de los efectos del tabaco en un hombre y en una mujer es decir de todas esta lista de cosas que hemos dicho que puede afectar en un hombre y en una mujer son casos distintos o es el mismo patrón a ver lo que es distinto es el abordaje del tabaquismo en el hombre y en la mujer o sea la mujer tiene unos componentes psicológicos distintos que pueden afectar en cómo fuma la mujer y cómo fuma el hombre y cómo deja de fumar la mujer y cómo deja de fumar el hombre es decir tenemos que tener en cuenta estos componentes de género en el tratamiento del fumador tenemos que tenerlos en cuenta sin embargo en cuanto al efecto que el tabaco produce directamente en la boca realmente es el mismo realmente no podría haber alguno por el tema estrogénico y tal pero realmente no creo que haya lo que sigue es cierto es que las mujeres por ejemplo los consejos que les damos tienen el tema que comentaba yo antes o sea el tema de las arrugas en la cara hay que tenemos que intentar ser suficientemente inteligentes para utilizar ciertas cosas por ejemplo una cosa que es cierta es que cuando se deja de fumar pues se suele engordar un poquito y además a las mujeres esos dos kilitos además se le van a ciertas tonas entonces eso hay que buscar hay que tenerlo en cuenta cuando le dices a una paciente que deja de fumar decirle mire tengamos de cuidado porque a lo mejor sube usted un par de kilitos y no te lo va a echar en cara después y entonces esto tiene usted que mejorarlo pues usted en qué piso y ve en un quinto pues mire empiece usted a subir y bajar las escaleras y no por eso bájese una parada antes decimos en cara de la guagua en el autobús bájese usted una parada antes o sea evite usted vamos a tener unas recomendaciones dietéticas esto es un poco lo que quiero decir en cuanto a abordaje de género porque a lo mejor a mí a un varón le puede preocupar menos engordar un poco que se va a la barriga a lo mejor se le va a ciertos sitios entonces al final todo esto hay que tenerlo en cuenta pero creo que en cuanto a efectos reales en la boca en cuanto a los problemas que nos causa el tabaco los implantes fallan igual si fumas seas mujer o seas hombre y el cáncer de boca se nos va a dar exactamente igual en un fumador hombre que en mujer lamentablemente pues para terminar y como estamos en periodos electorales tenemos las elecciones permanentes se acuerdan eso del minuto de oro bueno si tuvieran un minuto de oro para terminar nos han dicho muchas cosas ambos tanto Regina como Francisco creo que hay una serie de mensajes y de titulares impresionantes que vamos a tener que difundir mucho después de esta conexión pero Regina ¿cuál sería tu mensaje capital para trasladarle a todos nuestros espectadores ahora? pues el mensaje sería que en primer lugar que junto a a una buena higiene oral y cuidados orales adecuados dejar de fumar es lo más importante que puede hacer una persona para mejorar su salud bucodental y por supuesto su salud sistémica y en segundo lugar pues bueno animar también a nuestros pacientes y a toda la población pues eso que confíen y que crean que realmente desde la consulta dental de manera muy fácil podemos ayudarles a dejar de fumar Francisco le voy a pedir el mismo ejercicio bueno yo creo que hay que ser optimistas hay que decirle a la población que se puede dejar de fumar todos conocemos a gente que deja de fumar que vale la pena dejar de fumar que yo por lo menos no conozco a nadie que se haya arrepentido de dejar de fumar y que en este intento de dejar de fumar los pacientes la población tiene que contar con el dentista como con el resto de profesionales sanitarios porque el dentista está preocupado por su salud y puede ayudarle a dejar de fumar puede identificar objetivos, metas y acompañarle en ese camino como bien decía Regina para que al final dejar de fumar es muy fácil todos podemos dejar de fumar de un día para otro lo difícil es mantenerse abstinente y para mantenerse abstinente hay que hacer una serie de cosas en las que les podemos ayudar claramente los dentistas Pues a los dos quiero agradeceros públicamente estos minutos que habéis pasado con nosotros de verdad que han sido muy, 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 muy educativos muy ejemplarizantes con un montón de mensajes que espero nuestros espectadores entiendan así que en nombre de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y de la Estudio de la Integración muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde Muchas gracias a vosotros Gracias, gracias a vosotros hasta la próxima Hasta la próxima Pues vamos a tomar cumplida nota de todo lo que nos han dicho Francisco y Regina en la tarde de hoy nosotros volveremos la semana que viene con más contenidos relacionados con Cuida Tus Encías y permanezcan atentos tanto a las redes sociales como a la página web de CuidaTusEncías.es Les agradezco su atención y muy buenas tardes